Hola amigos, hoy tenemos una gran marca que se incorpora a nuestro portafolio, es Dajon. Y bueno, esta marca es la mamá de todo, es quien creó el sistema de plegado. Este sistema que ven aquí es el sistema más copiado a nivel mundial por muchas marcas, pero ellos son los creadores. ¿Qué tiene una parte diferente? Obviamente esto lo copiaron, pero bueno, Dajon como siempre está innovando e innovando, esta parte que ven aquí es un cable, de muchos hilos metálicos y esto le da como una resistencia y un soporte muy fuerte al cuadro, único en su tipo y además está emulando como sean los puentes colgantes, es el mismo sistema y esto es algo que hace a la marca única. Esto es menor peso, es más ligereza en el cuadro, pero es más resistente, tiene más apoyo y soporte a este cable que ven aquí. La bici viene muy completa, esta Dajon que es la SVD6, esta trae 6 velocidades, trae salpicaderas, trae llantas Kenda, el sistema propietario de Dajon que ustedes ya conocen. Este en específico es la gama de entrada de Dajon, estamos hablando que es un cuadro de acero o high tensile, si le llaman ellos. Es una bici que los va a poder ayudar en muchas cuestiones, ya sea que ustedes vayan a su trabajo y la plieguen, la pongan debajo del escritorio, la metan en el carro, en la cajuela, no necesitan de un rack. Son bicis muy, muy útiles, que tienen muchas funciones a nivel de uso, pero sobre todo es la parte de la portabilidad que siempre van a estar con ustedes cuando las plieguen. También esta bici tiene algo en particular, el manejo es muy confortable, ¿por qué? Porque ustedes pueden subir el manubrio bastante y esto hace que su postura sea vertical, es decir, que cuando ustedes vayan manejando, lleven una postura vertical, es decir, una postura cómoda y como el peso va a recaer mucho en el asiento al ser una postura vertical, es bastante amplio. Entonces, también es una bici que trae un asiento muy confortable y la bici en general, la manera en que se maneja es muy cómoda. Vamos a pasar a ver ahora el plegado, amigos. Vamos a ver ahora el sistema de plegado. El sistema de plegado es muy sencillo, simplemente quitan el seguro de aquí, bajan lo que es el manubrio, o sea, es decir, lo pliegan, pliegan pedales, ambos pedales se pueden plegar, después el broche de en medio también lo quitan para que se pliegue y bajan el asiento y es todo. El mismo tubo del asiento les va a servir para posar la bici. Y esto es todo, como pueden ver es algo muy sencillo, las cosas no tienen por qué ser complejas, es un plegado muy rápido, muy intuitivo de la marca de Dajon. Y bueno, ya saben, la pueden adquirir en nuestra casa, que es Bikes and Toys. Tenemos dos sucursales en Galerías Plaza de las Estrellas y la segunda está en Pabellón Polanco o con cualquiera de nuestros distribuidores de Comcity. Gracias.